Hola gente, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver un aspecto de la reglamentación muy importante No tenemos que dejar cañería sin conectar Siempre tiene que estar conectado a una caja o a un tablero Pero nunca sueltos Esto está en la reglamentación aérea Así que bueno, ahí vamos a ver cómo se aplica en la realidad Bueno, chicos, acá estamos viendo esta cañería suelta Ahí estoy viendo que hay tensión, obviamente Es un circuito que se divide arriba hacia un aire Y abajo hacia una heladera Y luego corta la energía para poner la caja Vamos a usar una caja Henrod Que es sin troquelar Porque va a ir en el interior pero sin embutir en la pared Tiene que ser sin troquelar Bueno, acá les muestro que utilicé un resorte Para caño doblado en frío Porque le cambié el caño Para que me dé bien la curva al ingresar a la otra caja Ahí vemos cómo queda con la tapita Después hago algún video mostrando bien cómo funciona el resorte Bueno, ahí vemos bien cómo quedaron las curvas dobladas con el resorte Ten en cuenta que en la pantalla final de este video te voy a estar dejando Otros videos relacionados con este contenido Sobre cómo poner conectores Cómo funcionan las térmicas Y bueno, podés buscar más contenido Y además, obvio, si te gusta este contenido, suscríbete Bueno, y lógicamente, ¿de dónde sale todo esto? De la reglamentación AEA Está bueno, quería mostrarles que hay canalizaciones, conductores y cables no permitidos Que podemos ver en la página 49 Por ejemplo, conductores sobre canaletas de madera, listones, zócalos o revestimientos de ese material U otro material combustible No se puede, obviamente, sin ninguna canalización, ¿no? Y etcétera Hay un montón de prescripciones que es importante leer en la reglamentación Bueno, en el ejemplo de este video, tenemos en la página 55 Las uniones de las cañerías, conductos o cable canales entre sí Y la caja y otros accesorios serán realizadas por métodos adecuados previstos en el sistema Nos admite Canalizaciones que ingresen a las cajas y queden sueltas Toda cañería, conducto, cable canal terminarán en una boca, caja, gabinete o elemento de transición o terminación Y en el ejemplo de este video, tendríamos que leer esta cláusula de la página 58 Donde nos dice todas las prescripciones para canalizaciones interiores Pero a la vista, ¿no? Como por ejemplo que no tienen que ser cajas con agujeros troquelados Se pueden emplear cañerías de acero inoxidable, acero liviano, etcétera Y otro ítem muy importante es que no se admitirán más de tres curvas de la canalización entre dos cajas consecutivas Tampoco entre tableros Este es obviamente porque la cinta pasa cable se va a trabar muy seguramente Salvo que tengamos una cinta muy buena, pero le pongamos gel, etcétera, ¿no? Bueno, eso fue todo Si te gusta, suscríbete, dale me gusta, comenta Nos vemos, chau 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 Chau